¿Usted cómo va a andar? El mismo coronel se va a montar en el vehículo. El mismo. El mismo coronel le va a dar al... Muevese. Ahí va el coronel. Su vehículo. Vamos para el cuartera a llevar. El mismo coronel es este. Monde su vehículo. ¿Entiendes? El vehículo está bueno. Mere. Vamos adelante. Vamos adelante. Toba en este vehículo ahora. Toba Toba. No va el paso. No, tampoco. Ustedes ahí. Váñese. No. 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 ¡Gracias! Ahí está Ahí está La familia anda con sus hijos Se cuidó de eso porque es que ahora con los niños no bajaste La familia está La familia está La familia está La familia está Dicen Hay dos niños que tienen que llevar a la casa Una mujer, una mujer policía Una mujer policía Gracias. 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 La ciudad de México La joven está llenada. 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 La joven está llenada.